La verdad muy contento por el resultado, se logró el objetivo esperado de clasificar primeramente entre los dos equipos de los 23 que había y jugar la semifinal, ganarla al equipo de Margarita Belén y después la final en un duro partido contra el club Don Orione. Sí, obtuvimos la copa de bronce después de dos duros partidos, la semifinal sobre todo. Bueno, en la final pensamos que se nos iba a dar un poquito de las manos, pero gracias a Dios pudimos dar la vuelta. ¿Cuál es el nivel competitivo que tiene Colonia Benítez actualmente en el bólero? Es un nivel muy bueno, sí, pasaron muchos jugadores, creo que hay varios jugadores que nos mantuvimos en el tiempo y ahora, bueno, se están dando los resultados después de mucho tiempo de no poder lograr un buen resultado en la copa. Chico Argentino es un equipo amateur que se caracteriza por tener la mayoría de jugadores grandes, hay semilleros como Alexis y por ahí no somos de viajar mucho, de ir a competir afuera de la provincia. El torneo que nosotros privilegiamos, por así decirlo, es el torneo de Baluzzi y donde apostamos todos y entonces nuestro balance con haber llegado hasta la final y haber ganado la final plata realmente es sumamente positivo y bueno, a seguir, obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay mucho para seguir avanzando, pero realmente nos vamos contentos y bueno, cerramos un año con muchos éxitos. La verdad, jugamos un partido bastante bueno, excepto en el primer set que casi se nos va el partido por errores nuestros, pero dentro de todo hicimos un partido bastante correcto en lo que venimos practicando hace todo el año y la verdad estoy muy contento para el equipo. Y el resultado para nosotros fue positivo porque para eso venimos practicando diariamente, como decía mi compañero. Bueno, esto es un sacrificio porque somos toda gente grande, entre los grandes están nuestros chicos también, nuestros hijos participan y es un sacrificio porque todos terminan de trabajar y ya se van a entrenar y ahí ya nos preparamos para competencias cada fin de semana o una vez al mes como se hace. Bueno, la verdad que este fin de semana se vivió una jornada de volei muy especial, ya que nuestra capital fue epicentro de cuatro provincias. En total, 24 equipos vinieron a competir la Copa Oro, Copa Plata y Copa Bronze. Muy buen nivel y como vos verás, la gente acompañando a todos los equipos. La verdad que muy feliz, fue un año difícil, pero gracias a Dios hay mucha gente que le gusta el volei. Este año cerramos con más de 140 equipos. Fíjate vos, hoy estamos llevando adelante el cierre con equipo de Formosa, Corrientes, Chaco y Santa Fe. O sea, algo más que eso realmente es algo que poco se ve. Y hoy tenemos la posibilidad acá en un día poder juntarlo a todos. Así que el balance es muy bueno, realmente muy bueno. Gracias.